Amigos, hace un momento hice un primer video de cómo detectar las malas vibras, la brujería, la maldad, el estancamiento dentro de casa, dentro de la persona, cuando uno está atacado, esta es la segunda parte del video entonces lo primero es detectar si tú tienes daño, ¿por qué? porque te vas a sentir mal van a haber sueños malvados o van a haber algunas trabas dentro del trabajo las amistades como que te van a rehuir o los animales mismos se te van a enfermar dentro de casa pero cómo detectar que la casa también ya se enfermó con tu energía entonces comienzan los aparatos a malograrse, la luz comienza, los focos a quemarse constantemente entonces hay que tener mucho cuidado, primero hay que detectar el daño en la persona y después cómo el daño puede entrar en la casa y puede perjudicar a los que están alrededor entonces alerta, porque los hijos son los que más absorben por lo que son más nobles, más limpios son unos ángeles puros y sobre todo si son niños entonces comienzan con estómago flojo o con diarreas o de repente por ahí algunos malestares, empalpitaciones y cuando están muy sanos hay que tener mucho cuidado solamente para ir terminando en este segundo bloque hay que tratar en lo posible de curar la casa pero curarla con tu forma de limpiarla pero tú, 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 no terceros entonces ¿cómo tengo que hacer? agarrar un poco de vinagre, un poco de lejía, agua y un desinfectante cualquiera que tú uses, puede ser cualquiera, cualquiera que, bueno yo uso Poet entonces lo echo, lo mezclo y luego comienzo a traspiarte adentro hacia afuera luego hago eso en todo cuarto, siempre mentalizando que entre el bien así como entró Cristo a Jerusalén que se vaya el mal y que entre el bien como entró Dios a nuestras vidas entonces si tú haces esta operación una vez por semana durante un mes vas a ver que vas quitando o matando todo el bicho de la casa pero ¿cómo te curas tú? fácil, necesitas pasarte tus velas negras largas ponértelas aquí, pasártelas por todo tu pecho, cuerpo, tres días seguidos cada vela, que serán tres por día tendrás que cortarle las puntas y sacarles mechas por la base solamente se prende en un platito y eso va a expulsar toda mala energía y es para poder lograr curarte si haces esta operación tres veces, perdón dicho tres velas por día, tres días seguidos que son nueve vas a ir curando tu cuerpo al siguiente mes vuelves a hacerlo y al siguiente mes lo vuelves a hacer baño de florecimiento, obligado ortiga, romero y un poquito de artemisa lo haces hervir, lo cuelas y después de pasarte tus velas tienes que darte tu duchazo ya sea en la noche, ya sea en la mañana y si no estás trabajando, mucho mejor así que una hora no te debe dar el aire y sobre todo el veneno más grande para un baño de florecimiento es el ají no coman ají mientras estén dando baños de florecimiento otra cosa, vestimentas negras traten de usar menos y sobre todo bebidas oscuras, no beber porque estarían bebiendo penas y tristezas ahora sí, un beso y ya vengo con más recomendaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!